¿Qué es el aislacionismo de Trump? Que es un organismo multilateral fundamental para la promoción de la educación y la cultura en el mundo. Un desafío que yo marcaría, por supuesto, es la lucha contra el terrorismo. Al Qaeda, pues, era una estructura muy, muy organizada. Ahora tenemos a ISIS, pero también tenemos el fenómeno de los lobos solitarios y vemos que, pues, el terrorismo internacional ahora resulta un reto porque no solo el mundo tiene que enfrentar a estructuras terroristas organizadas, sino cada vez más por convicción que realizan determinadas personas que simpatizan con ciertas agendas o que tienen ciertas reivindicaciones. En fin, los retos, pues, por supuesto, es el tema ambiental. Hemos visto esfuerzos internacionales, pues, el más reciente, la cumbre de París, la COP, para reducir las emisiones contaminantes que provocan el calentamiento global y que realmente, pues, están teniendo afectaciones muy dramáticas. Para científica, podemos documentar que el clima está cambiando. Cada vez tenemos este tipo de fenómenos naturales más devastadores y con mayor intensidad. El otro reto que yo marcaría, y se habla poco de él, a pesar de que acabamos de tener una cumbre en Buenos Aires al respecto, es el sistema multilateral de comercio, el futuro del comercio internacional, para tratar de destrabar las negociaciones de la ronda de Doha. Si aquello marchara, si la Organización Mundial del Comercio avanzara en sus negociaciones, no sería tan dramático para México el que, en un momento dado, fracasara la renegociación del Telecán. Puesto otro reto, pues, es la crisis de liderazgo a nivel internacional, el hecho de que Trump sea tan unilateral, el hecho de que la Unión Europea esté implementando, pues, todo este proceso de introspección y de autorreflexión debido a la salida de la Gran Bretaña, del entramado de la Europa comunitaria, el hecho de que Rusia esté en tan malos términos con Estados Unidos y con otros países, el hecho de que la República Popular China tenga capacidades para ser líder, pero no quiera ser líder, pues, todo esto deriva en una crisis de liderazgo. No tenemos líderes, como que nadie quiere entrarle, como que los que podrían entrarle tampoco quieren hacerlo. El otro desafío, por supuesto, es la agenda de desarrollo. El mundo es cada vez más desigual, cada vez hay una mayor concentración de la riqueza, de menos manos. ¿Dónde va el desarme, por supuesto? No quisiera dejarlo de lado, ¿qué? ¿Qué es el arme? No solo de armas de tuya de masa, como las que me denuncié en las mujeres. Químicas y lúgicas son importantes, pero que también un reto es avanzar el desarmé. De las armas que cotidianamente matan a millones de personas, y me refiero a las armas pequeñas y ligeras, son las armas que dan poder de fuego a la delincuencia, a los terroristas, y que son empleadas cotidianamente en los conflictos internacionales y en los conflictos internacionales. Y a la fecha hay una resistencia de la comunidad internacional a suscribir un tratado para proscribir las armas pequeñas y ligeras. El día que mencioné, obviamente, este tema del desarme, esto me lleva también al otro gran desafío, pues es el combate a la delincuencia organizada. Como hemos visto, cada vez está mejor organizada y se anticipa a las acciones que los estados pueden emprender para enfrentarla. En delincuencia organizada incluyo no solamente el tráfico de tupefacientes, puedo mencionar también otros tráficos ilícitos, el de armas de fuego, el de personas, el de órganos, el de especies animales o vegetales protegidas, ahí está el robo de obras de arte, el robo de automóviles, en fin. La delincuencia organizada cubre muchos ámbitos que le reportan muchos beneficios económicos y las autoridades de los países actúan o tratan de hacerlo de manera concertada para lidiar con estos desafíos, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Tiene un impacto económico brutal en las economías de nuestras naciones. Yo creo que esos serían los grandes retos que yo podría mencionar para este año.